En primer lugar quería agradecer a PV Hardware que nos haya invitado al Fraunhofer ISE y la verdad es que me parece muy interesante este tipo de jornadas donde se mezclan diferentes actores de la industria, hemos visto desde instaladores, aseguradoras, o sea eso me parece algo muy interesante que puedes compartir con gente de diferentes partes de la industria y bueno iniciativas estupendas, las primeras charlas de David súper interesantes y bajo nuestro punto de vista lo que es la idea que hemos querido transmitir un poco hoy es que bueno tenemos una norma, la norma actual pues define una serie de ensayos y hay que tener en cuenta que para cada aplicación que la norma podría, las condiciones de operación son diferentes a las que define la norma y que bueno pues vigilar eso y tratar de ir un poco más allá de lo que dice la norma y ensayar condiciones que se parezcan más a las que vamos a tener la realidad y luego vemos pues que en general el sector está sufriendo unos cambios muy interesantes, también un cambio importante en el diseño de módulos y que eso pues va a poder tener un impacto también en muchos temas, entre ellos el de la fiabilidad mecánica y que es algo que hay que tener en cuenta y vigilar y bueno pues en cuanto a sistemas de calidad pues asegurar y tratar de minimizar los riesgos con una media de calidad adecuada. Gracias. 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 Gracias.